Vamos a ver cómo crear el sitio web de una galería de arte. Antes de seguir quería pedirte que te suscribas al canal ahora para ayudarme a que este contenido pueda llegar a más personas y para no perderte las guías sobre Divi que publico todas las semanas. Yo ya tengo instalado WordPress en una cuenta de hosting y si no sabes cómo hacerlo te dejo debajo en la descripción el vídeo donde explico cómo instalar WordPress desde cero. Y también tengo instalado y activo el tema Divi y es importante verificar en las opciones del tema en la pestaña actualizaciones que tengamos activa la clave API que es lo que va a permitir que Divi funcione correctamente. Te voy a dejar debajo también el vídeo donde explico cómo descargar e instalar Divi en tu WordPress. Vamos entonces a empezar por la sección páginas de WordPress donde vamos a ir añadiendo todas las páginas que necesita el sitio web. Lo que voy a hacer en primer lugar es añadir las páginas de esta forma sin trabajar sobre el contenido. Simplemente voy a poner el título de cada página y le pongo publicar sobre nosotros, voy a publicar dos veces y con este icono de WordPress volvemos al listado de páginas, añadimos una nueva y así sucesivamente. Vamos a añadir ahora una página de eventos ya que es una galería de arte. Volvemos al listado de páginas y vamos a añadir por último la página de contacto que no puede faltar en ningún sitio web. Y acá tenemos todas las páginas que fuimos creando, 5 en total. Y ahora sí, vamos a la que dice Home y hacemos clic en Editar con Divi para empezar a trabajar en el diseño. Elegimos esta opción, Elegir diseño, y acá se carga la biblioteca de diseños predefinidos de Divi donde están clasificados por categorías temáticas, cientos de diseños predefinidos. Yo voy a buscar uno que se llama Art Gallery y dentro de Art Gallery voy a usar en particular el que se llama Home Page porque justamente lo que estamos diseñando ahora es la Home. Acá podemos verlo y con este botón lo agregamos al constructor para empezar a trabajar en la página. Esperamos a que cargue todo el diseño y acá ya lo tenemos agregado en la página en lo que sería el constructor visual para empezar a hacerle los ajustes necesarios. En primer lugar vamos a cambiar los textos que se cambian fácilmente así. Este es un módulo de texto que lo abrimos, seleccionamos el texto y escribimos lo que queramos poner, el nombre de tu galería. Yo le voy a poner así Galería de Arte. También podés seleccionar directamente sobre la página sin abrir el módulo y escribir de esta forma sobre la página. Es otra manera de editar los textos. Tendrías que ver cuál te resulta más práctica. A mí es más práctico abrir el módulo ya que tengo el editor y puedo trabajar, me parece que un poco más cómodamente. Estos son otros módulos de texto con un formato de fuente más chico. Están estructurados en tres columnas, por eso se ven así uno al lado del otro. Ves que es una fila con tres columnas. Esto se puede modificar, por supuesto. Ves, ahí agregué una columna más a la estructura de la fila y lo volví a cambiar. Seguimos bajando y tenemos dos botones. Para modificar los textos de los botones tenemos que sí o sí abrir los ajustes y acá aparece la opción botón donde podemos cambiar el texto y en enlace pegamos la URL a donde apunta el botón. En este caso va a ser la página con información para visitar la galería y en comprar entradas o ticket también vamos a enlazar a una página donde esté el sistema de ventas que utilice. Generalmente es un sistema exento al sitio web. Externo quiero decir al sitio web. De esta forma si abrimos los ajustes de la sección, de la sección principal y vamos a fondo y buscamos la pestaña imagen vamos a poder cambiar la imagen de fondo que aparece detrás del título. Hacemos clic sobre la imagen, se abre la biblioteca de medios de WordPress y podemos cargar cualquier imagen desde la computadora. Recuerda siempre optimizar las imágenes antes de subirlas a WordPress. pero este dejó una guía debajo del vídeo. Este es otro título. También vamos a editarlo de la misma manera que hicimos antes. Después tenemos una fila con dos columnas. En la primera columna hay un módulo de imagen que como te mostré recién hacemos clic y accedemos a la biblioteca de medios para cambiarla. Y este es un módulo de texto, no, un módulo de llamada a la acción que está en la segunda columna y tiene un título, un texto y un botón. Más arriba teníamos acá botón. Podemos cambiar el texto del botón, leer más por ejemplo. Y el enlace del botón también está un poco más abajo donde dice enlace. Acá copiamos la URL a donde enlaza el botón. Con estos iconos que están acá es muy útil porque podemos ver cómo va quedando la página no solo en escritorio sino también en tablet y en teléfono. Fíjate que puedo ver el diseño, cómo se adapta. Todos los diseños predefinidos de Divi se adaptan automáticamente a las distintas pantallas pero si es necesario hacer algún ajuste particular se puede hacer desde ahí. Acá también tenemos un módulo de imagen y estos son más módulos de texto que conforman lo que sería el pie de página. Este es un módulo de suscripción que lo podemos borrar. Y este es un módulo de seguir en medios sociales. Lo primero era un título y ahora sí el módulo de seguir en medios sociales donde cada barrita corresponde a cada uno de los íconos. Podemos por supuesto agregar más redes sociales o borrar alguna y tenemos que añadir el enlace al perfil en cada una de las redes sociales. Voy para atrás y en Twitter accedo y voy a enlace y pego el perfil y así sucesivamente con todas las redes. Si nos sobra alguna la borramos de esta forma. Si necesitamos agregar podemos usar el más o más fácil duplicar alguna que ya esté y cambiarle el formato. Digo la red social y sí el formato. Para que sean todas iguales, todos los íconos iguales vamos a cualquier otro de los íconos y hacemos clic en extender estilos del elemento y marcamos en esta columna y ahí se copiaron dos estilos a todos los botones. Guardamos porque ya terminamos con la página home y hacemos clic acá arriba donde dice salir del constructor visual y ahí tenemos ya publicada y terminada la página home de esta galería de arte. Claro, nos está faltando poner el logo y mejorar el menú. Vamos para cambiar el logo tenemos que ir al escritorio, así de esta forma y vamos a la opción Divi. Hacemos clic en Divi y ni bien entramos ya aparece arriba de toda la opción logo así que vamos al botón subir seleccionamos archivos de la computadora y voy a cargar este logo por ejemplo cuando termina de cargar la imagen hacemos clic acá en establecer como logotipo y debo guardamos los cambios en las opciones del tema Divi. Ahora vas a ver que si vuelvo y actualizo la página, la página home ahí cambió la palabra Divi por el logo que acabo de subir. Nos vamos a apariencia menús y dentro de la apariencia menú lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo menú que en este momento no hay ninguno lo creamos de esta forma, marcamos acá donde se verá menú principal y vamos a añadir las páginas que fuimos creando de esta forma selecciono todas y las añado y ahora puedo ir a ordenar los botones arrastrando de abajo hacia arriba o viceversa home sobre nosotros, vamos a poner eventos, artista lo pongo más arriba y contacto al final y también voy a cambiar de esta manera la palabra que aparece en el botón de la página home en vez de home le pongo inicio para que sea más claro guardamos y ahora vamos a actualizar la página para ver si quedó bien fíjate que se va a cambiar ese menú predeterminado de wordpress por el menú que acabo de configurar yo con los cinco elementos es muy importante también venir ajustes generales y donde dice título del sitio poner el título del sitio en este caso sería el nombre de la galería porque eso es lo que va a aparecer en google cuando las personas busquen tu sitio web es importante poner ahí el nombre si no nadie lo va a poder encontrar la descripción la podés borrar o poner también alguna cosa y también es muy importante guardar los cambios y vamos ahora a los ajustes de lectura y donde dice tu página de inicio muestra vamos a seleccionar una página estática y elegimos la opción de página home que es la que nosotros diseñamos de todas las páginas para que sea la página de inicio del sitio web guardamos y ahora ves que acá se cambió el nombre y si hago clic en visitar sitio me lleva directamente a la página home porque wordpress ya sabe que esta es la página de inicio hago clic en sobre nosotros en el menú y acá está la página sobre nosotros que todavía no está diseñada así que habilitamos el constructor visual vamos de vuelta a elegir diseño en este caso vamos a elegir también dentro de art gallery el que dice about page antes sabíamos que decía home page en este caso es about page porque es para diseñar la página sobre nosotros o sea es el diseño predefinido que está pensado para esta página yo lo puedo usar para cualquier otra página pero está pensado para esta le pongo sobre nosotros y esto es todo un texto un módulo de texto con un texto largo que habla sobre la galería no sé la historia acá tenemos una imagen más textos otra imagen y esto también son módulos de texto otro título que es un módulo de texto y estas son imágenes estructuradas en cuatro columnas como ya vimos también en la home con más textos y el mismo pie de página que vimos en la home así que guardamos y así nos quedó la página home vamos ahora a artista y vamos a hacer lo mismo vamos a elegir el diseño predefinido que se llama artist page lo añadimos al constructor divi y bueno acá aparecen es para poner toda información del artista principal de la galería esto es un módulo de vídeo que hasta ahora no lo vimos borramos el vídeo predeterminado y hacemos clic en más para agregar nuestro vídeo lo podemos subir desde la computadora o si es un vídeo que está en youtube podemos insertar url y pegamos acá la url del vídeo de youtube y va a aparecer en la página también tiene una opción que se llama capa superpuesta que permite mostrar una foto arriba del vídeo cuando todavía no se está reproduciendo venimos a capa superpuesta y seleccionamos una imagen desde la biblioteca de medios o de la computadora y esa imagen va a aparecer arriba del vídeo como la ves ahí seguimos bajando y tenemos más imágenes más títulos estas son todas imágenes y módulos de texto y de vuelta el pie de página que ya conocemos así que guardamos y ahí está nuestra página del artista y ahora vamos a la página eventos que también tiene su diseño predefinido que se llama event space eventos y dice exhibiciones entonces vamos a cambiarle el título le ponemos exhibiciones y esto que viene acá es un módulo de deslizador o de diapositivas permite ir pasando diapositivas así de esta forma con información sobre la galería si abrimos tenemos una barrita que corresponde a cada una de las diapositivas y podemos agregar por supuesto y borrar las que queramos y cuando entramos a cada una tenemos el título el texto que aparece debajo del título y la palabra que va en el botón también por supuesto el enlace para el botón está más abajo volvemos para atrás y entramos a otra por ejemplo y también tenemos para hacer los mismos ajustes en cada una de las diapositivas si querés agregar más diapositivas lo ideal como siempre es clonar una que ya esté para que te mantenga todos los formatos y estilos y no tener que aplicarlos nuevamente o que te queden diferentes seguimos bajando estas son más imágenes y textos el mismo pie de página y guardamos porque lo demás es todo igual te muestro cómo funciona el deslizador ves hago clic en las flechas y van pasando las diapositivas o también podemos usar los puntos de navegación que aparecen abajo para ir directamente a cada una y la página de contacto es una página que está siempre en cualquier sitio web también por supuesto tiene un diseño predefinido en art gallery y vamos a cambiarle en principio del título y le ponemos contacto lo demás son módulos de texto y acá viene un módulo de formulario que permite que las personas te envíen un mensaje un email directamente desde la página esto se configura así cada barrita corresponde a cada campo del formulario si lo abrimos y vamos a la opción título podemos cambiar la palabra que aparece en el formulario nombre en email le ponemos email en vez de email address y en mensaje también cambiamos es muy importante bueno también podemos cambiar la palabra de que va en el botón acá donde dice botón de envío ponemos por ejemplo envía tu mensaje y ves cómo va cambiando el botón y es muy importante ir a correo electrónico y poner la dirección de email a donde quieras que te lleguen los mensajes que se envían a través de este formulario porque si no no te van a llegar a ningún lado así que eso es importantísimo también podemos redirigir a las personas a otra página después de enviar el formulario con esta opción o dejarla desactivada y con la protección anti spam podemos activar una operación matemática o un re captcha de google que para lo cual es necesario conectar con tu cuenta de google ahí tenemos ya configurado el formulario de contacto y acá hay un mapa de ubicación no te voy a mostrar cómo poner tu mapa personalizado borramos este mapa que está o mejor dicho primero añadimos otro módulo con ese más y seleccionamos el módulo que se llama código y ahora vamos en otra pestaña abrigo google maps y buscamos la dirección de tu galería de arte para que aparezca el marcador en el mapa de esta forma una vez que aparece el marcador vas a compartir insertar un mapa en tamaño vas a elegir tamaño personalizado y vamos a poner unas dimensiones en píxeles similares a las que tenemos que mostrar en la página esto es más bien un cuadrado así que le voy a poner por ejemplo 500 por 500 hago clic en vista previa para ver el tamaño cómo va a quedar está más o menos bien así que pongo copiar html y volvemos a divi y ahí donde estaba el módulo de código le pegamos ese html que acabamos de copiar guardamos y fíjate ya abajo apareció el mapa que configuramos recién así que podemos borrar este predeterminado lo borramos y ya queda ahí nuestro mapa seguimos bajando y tenemos más módulos de texto y el mismo pie de página así que no hay mucho más para aprender en esta página guardamos y ya tenemos nuestra página de contacto y tenemos terminado nuestro sitio web acá está el formulario y el mapa con la ubicación y vamos a mejorar este pie de página que quedó medio feo esto aparece en todas las páginas para eso tenemos que ir al escritorio nuevamente y vamos a la opción apariencia widgets y dentro de widgets vamos a buscar el área de pie de página 1 que es la que contiene esos elementos ves acá están y lo que tenemos que hacer es borrar cada uno de estos elementos y dejar completamente vacía el área de pie de página 1 una vez que está vacío actualizamos acá arriba y ahora si voy y recargo la página vas a ver que ya desapareció ese pie de página tan feo y tenemos terminado nuestro sitio de galería de arte con su página de inicio o home la página sobre nosotros la página del artista la página de eventos con su slider y la página de contacto espero que te haya gustado lo rápido que se puede hacer un sitio web profesional con divi y suscríbete al canal para más trucos sobre divi chau